Queridos amigos, esta es una... Bueno, es fuera del programa, porque tengo que hacer una aclaración, realmente aclaración, ¿no? Y es esta, dicen que el que calla otorga, aunque yo no me callé, pero bueno, porque lo dije en uno de los vídeos, pero está circulando ya por muchos lugares y repetidamente, en internet y en otros lugares, no solo en España, también en Italia y en Estados Unidos, una foto con San Pedro, donde cayó un rayo y todo eso. Pues bien, aquí hay dos cosas que son separadas. Una es que yo no la hice pública y no di licencia a nadie de publicar nada, y nadie me la pidió. Eso es una... Y eso está circulando como que yo soy el que la ha dado a conocer. Yo la recibí como la recibieron tantos. Ese es uno de los hechos. El otro es el hecho en sí mismo. El hecho en sí mismo, bueno, es cierto, sí, ocurrió, pero yo quiero dejar aclarado que no la di a publicidad y que si yo quisiera dar algo a publicidad, como lo hago siempre, lo haría a través de los canales habituales que tengo, fundamentalmente este de YouTube y el de Telegram, Misión María Eucaristía, este Amor a Cristo, Amor a la Iglesia, y también los de Misión María Eucaristía, que están en WhatsApp. Pero yo no lo di a publicidad. Eso quiero que quede claro, porque si quiero hacerlo, lo hago. Y no tengo por qué dar licencia a nadie ni nada. Simplemente se está usando mi nombre y no quiero que se haga porque no fue así, simplemente. Bueno, muchas gracias.